¡Estoy harto de que me corten los árboles! ¡Me estoy quedándome sin nada de comer! Es que al tener mis precios colores, todo el mundo me quiere en sus casas y trafican conmigo. Soy tan linda y estoy harto de que los cazadores me cacen. No me gusta que corten bien los lagos de mi especie. El agua sabe horrible. Estoy harto de que derritan los cosquetes polares. Me estoy quedando sin casa. ¿Sabéis lo que es tener miedo? De que tu cabeza cabe en un bonito salón. Mis comillos, humanos cochinos. Por culpa del petróleo ya no puedo pescar sin peligro. ¡Odio ser tan mono! Los humanos me capturan para su zoológico. Solo quedamos 2500. Estoy harto de que las personas cojan mi piel y te hagan amigos con ellos. Con la moda de los nubes de bambú, se está terminando mi comida. Los humanos tendrían que ser más comprensivos. Esto no puede seguir así. Si no hacemos nada pronto, nos extinguiremos. No os preocupéis. La naturaleza tiene un plan para acabar con los humanos. Se llama cambio clima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!